Bueno, me encontré aquí en el set, en este complejo con Beto Chavo, y hacía mucho que no te veía, Beto. Sí, este año estuvo medio complicado, sin club, así que bueno, estuve un poco parado. Bueno, seguramente tiene una buena trayectoria, estuviste en Argentino, Santa María, San José, muchos lugares. Sí, sí, así que bueno, esperando si algún club necesita un profe, acá estamos. ¿Lo tuyo qué es? ¿La dirección técnica, profe? Dirección técnica y preparación física, para equipo de primera, completo. Claro, ¿cuánto hace que estás en actividad? Y del 2016 arranqué en Central, Zona Sur, en el predio de San José. ¿Qué se siente no dirigir los domingos y quedar sin casa? No, es una cosa de loco. Voy, miro los partidos donde está mi hijo, pero bueno, ¿qué va a ser? Este año estuve prácticamente parado. O sea, tenés dos hijos que juegan al fútbol. Claro, Pedro y Agustín, que está en grupo equipo. Claro, eso te entretiene y te hace olvidar un poquito de lo que te gusta. Pero cuando empieza el partido me agarra el ataque, ¿no? Claro, porque no estoy ahí, por ahí ves, en algún partido, no que critiques al otro técnico, sino que por ahí ves que por ahí está mal parado, me gustaría pararlo así. Viste que los técnicos sacan deducciones. Somos técnicos fuera del tejido. O sea, adentro y afuera de la cancha, ¿no? Sí, sí. Claro. Lo tuyo es primera división. ¿Te gustaría una primera división? Sí, sí, sí. ¿O si no? No, es la que dejé, yo dejé. Acá se dejó Santa María de Fischerton primera, con un trabajo bárbaro, con muy buena gente en Santa María acá, muy buena gente. Pero bueno, se dejó y bueno, estoy buscando club. En el caso que te ofrejan una coordinación. También, sí, lo he hecho en Argentino de Rosario. Claro. También, no tengo problema. Bueno, ¿la cuántos años no tenés? Soy joven todavía. 53. Sos un técnico de los jóvenes. Sí, sí, 53. Con ideas jóvenes. Aparte, he estudiado, me he preparado, me sigo capacitando, nada. Me conocen, me conocen. Lo que pasa es que, bueno, yo realmente no vivo del fútbol. Nada más que eso. Claro, vos no vivís del fútbol. No, no, no. Vos lo que querés es ir y dirigir. Yo lo hago porque me encanta esto, me encanta lo que hago, nada más. ¿Qué experiencia tuviste en los clubes? ¿Qué pasaste? No, bárbaro. En Central, saliendo campeón con la categoría 2005. Allá en el predio San José, muy buena gente. En Argentino de Rosario. En Santa María de Fischerton con primera. No, no, no me puedo quejar, no, no. Sí, me acuerdo de aquel Santa María, ¿no? Que lo tomaste prácticamente en pañales. Y bueno, y se terminó, por lo menos, peleándole a todos los equipos. Hemos ganado partidos importantes, hemos empatado partidos muy importantes que antes se perdían. Y trabajando siempre, la forma es el trabajo. ¿Qué es el fútbol para hoy? Ah, es lo más grande que hay. Y lo más grande que hay, ahora quiero revancha. Ahora quiero revancha. ¿Querés despuntar el vicio, la profesión? Ahora quiero revancha. Claro. Es, ¿cómo te diría? Es devoción que tenés. Sí, yo al fútbol amo, amo dirigir, estar con los chicos, prepararlo. Más allá de todo eso, uno los habla, los trata de llevar por el buen camino, los guía. No es solo 4-4-2, no. El técnico, el profe, es más allá de eso. El que entiende eso, hace un grupo de amigos, un grupo unido. Su familia, su convivencia. Y de ahí se nace, y de ahí empezás. ¿Tuviste algún ofrecimiento así o no querés decir nada? No, tengo algo que no, está en veresmo, digamos. Pero seguro, así fijo, nada todavía. Bueno, se va terminando el año, seguramente comienza el Dombis 24, con una Argentina distinta, y vos esperando, esperando que un club... Esperando la oportunidad. Bueno, para brindar todo lo que sabés, con la pasión de siempre. Vos me conocés, Tony, entrenando en la oscuridad, entrenando con luz, sin luz, yo no tengo problema. Al 100%, siempre. Bueno, Beto, este encuentro fue muy lindo, me gustó charlar de fútbol con vos. Vine a ver otros chicos aquí, al set, y te encontré justo. Digo, bueno, vamos a hacerle una nota al Beto Chagüí, que no se ve en las canchas, y se extraña, porque es un buen técnico, qué raro que esté parado. Así que, Beto, la mayor de las suertes. Claro, la vamos a tener. Y seguramente, si ven esta nota, a alguien le va a interesar. Pasión de Rosarina, el más visto. El más visto. Bueno, gracias por el piropo. Y que tengas un buen año. Gracias, querido. Arranquemos con trabajo. Igualmente, salud y trabajo, sí.